Hola, soy Ignacio Rojas Rubio, estudiante del programa de doctorado en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresé el año 2019 especialmente por la tradición que tiene el Instituto de Geografía, que ya cumple más de 50 años, y por los docentes que tienen una vasta experiencia en investigación y docencia. Actualmente investigo sobre los conflictos urbanos y la economía política del espacio en la ciudad de Valparaíso, relacionándolo con el patrimonio, la vivienda y el trabajo. El programa me ha permitido vincularme con estudiantes de doctorado de otros programas al interior de la institución, pero también con estudiantes de doctorado e investigadores de América Latina en el área de la geografía urbana. Les invito a postular al programa, el cual permite profundizar en la investigación, pero también desarrollar la docencia, la extensión y la vinculación con el medio.